Bueno, aquí cuentan, queridos amigos de Leish, como dicen que les va la leyenda, Juan ha vuelto. Y esta vez en un lugar, en una configuración donde nadie se lo iba a imaginar, que es fucking arena. Literalmente no tiene sentido esto porque Juan es conocido por ser un jugador en Arabia, donde literalmente usa el hecho de que su oponente está abierto para ganar en castillos rápidos, sea con un all-in completo, con celtas, con ariete, con escorpión, sea ahora recientemente con mongoles intentando jugar lo mismo, pero de una manera un poco diferente, o cuando lo hacía con los unos, con arquero caballo, en fin. Juan siempre fue un jugador que le encantó jugar contra sus rivales completamente abiertos. ¿Cómo va a ser esta leyenda para adaptarse a un mapa como arena? Bueno, eso está por verse, la verdad es que no quiero spoilear, es simplemente un algo ridículamente brosmoso, no tiene absolutamente ningún sentido lo que va a ser acá, y claramente deja la huella Juan, no importa en qué estilo juegue. En contra tiene uno de los mejores jugadores de arena, de hecho, del juego, que es Mork, es un pro de arena, juega sola y exclusivamente arena nada más, y te es alrededor de 2250, 2300 de rated, y Juan anda por ahí también en 2300 de elo, que es un elo muy alto. Pero bueno, a veces toca lamentablemente jugar mapas que no querés en el matchmaking, y acá a Juan le tocó arena. Bueno, claramente no está acostumbrado a jugar arena, ¿ok? No es un mapa que le caiga bien, no es un mapa que le guste, no es un mapa que juegue mucho, para nada, pero cuando lo tiene que jugar lo juega, y no es de esos que simplemente apagan el age porque te salió un mapa que no le gustó, así que muy macho, pecho peludo, lo de nuestro amiguito Cuanchito. Vamos con las stats de la selección que tiene, que es los mongoles, ¿ok? Los mongoles tienen algunos bonos bastante interesantes, que, bueno, permiten tener una start bastante rápido. Entonces tiene, ok, arquero, caballo dispara 25% más rápido, línea de explorador, que son los scouts y lanceros, estiparios tienen 20 más de puntos de vida, ok, puntos de resistencia, 30% más en castillos, en imperial tienen 40%, no, 30% más en imperial, claro, 20% más en castillos. Los cazadores trabajan un 40% más rápido, y creo que ese es el bono que todo el mundo conoce y ama, el hecho de que cualquier cazador, sea con jabalí, sea con ciervo, caza mucho más rápido, así que eso es muy importante. Las tecnologías son nómadas, aunque tus cazas sean destruidas, no pierden la capacidad poblacional, que realmente no impacta mucho en ninguna partida. Instrucción militar, las unidades de taller de máquinas de aseo se mueven 50% más rápido. Drills, ¿no? El famosísimo ariete Ferrari. Bonificación para el equipo, caballería de exploración, caballería de usar, tiene más dos campos de visión. O sea, el scout tiene más línea de visión, lo voy a comprobar ahora mismo para vos. Fíjate que tiene una gran, bueno, acá no se nota tanto, pero tiene una gran línea de visión muy superior a la de su rival. Está en contra de Malayo y es interesante ver esto del Malayo porque en este caso tenemos a Morg, del otro lado un gran pro de arena que sí está acostumbrado a jugar arena y sí le gusta arena. Interesantemente el Malayo acá es mejor, es como una contra civilización del mongol, si se quiere, porque avanzar de edad es 66% más rápido, ¿ok? Es bastante más rápido pasar de edad, mucho más rápido. Entonces un fast imperial, por ejemplo, le viene muy bien para meter lanzapiras rápido y todo. Las tramas para peces acá no se van a ver, pero los elefantes de combate cuestan 30% menos en la de los castillos y 40% menos en la imperial. Recordemos que no tiene un gran elefante, ¿ok? Así que es importante recordar eso. Las mejoras de armadura e infantería son gratuitas. Es excelente para poder jugar carambit, por ejemplo, o poder jugar línea de espadachín de mandoble, que también puede terminar siendo bastante útil, bastante buena y fuerte también. Las tecnologías únicas son talasocracia, que es una mejora para los muelles y le va en masa, que es la milicia y subsiguiente dejan de costar oro y cuestan comida adicional, ¿ok? Así que por eso es interesante también la infantería que mejora la defensa gratis. A ver, es una sección que claramente tiene un hermoso árbol tecnológico para poder jugar mapas cerrados como este, porque al pasar rápido de edad imperial, podés, por ejemplo, jugar arquero, y el arquero es prácticamente una contraunidad de cualquier cosa que te haga el mongol, ¿no? El larvalista en edad temprana, con lo cual puede ser medio peligroso tener al malayo en contra. Así que nada, vamos a estar atentos acá a ver qué es lo que puede hacer nuestro amigo Morg para defenderse de la leyenda Juancito, el vietnamita. Por ahora, una partida normal, entonces. Arrancamos con 16 de población para un lado, 21 de población para el otro. Ya, bueno, con una pequeña diferencia ahí, ¿ok? De hecho, probablemente por la... De hecho, ¿por qué hay tanta diferencia de población, no? 22 a 25, ¿está correcto eso? ¿Está correcto eso? Estoy medio perdido. Porque tiene 22 aldeanos contra 17, pero no es como que... ¡Qué raro! ¿Por qué tiene 17 aldeanos contra 22? No tiene mucho sentido eso. Ah, ok, Juanc ya está en feudal. Perdón, chat. Juanc ya está en feudal. ¿What the fuck? ¿Por qué pasó a feudal tan rápido? ¿Por qué carajos pasó a feudal tan rápido si no quería pushear ni nada? Pasó a feudal rapidísimo. Mega rápido. Ya mejoró... Ya mejoró la primera de la madera. Esto me creó una confusión gigante. Chat, juego hace como... Wow, juego como hace 20 años al age y estuve completamente confundido durante bastante tiempo de qué estaba haciendo Juanc. Porque no tiene sentido pasar a feudal tan rápido. O sea, no es algo que se haga. Nadie hace eso. No tenía ninguna razón para haberlo hecho tampoco. Entonces, por eso estaba como bien confundido. Para los que no saben, este tipo de partidas las intento no ver mucho antes. Entonces veo si más o menos me interesa lo que está por venir. Intento no espolearme 100% lo que pasa. Por eso es que no tenía la explicación en la punta de la lengua. Pero claro, pasó rapidísimo a feudal. Empieza a agarrar piedra recién ahora. Mejoró la madera. Puede ser que haya pasado rápido a feudal por si le venían torres. Supongo que era una opción como para defenderse en el caso de que le vengan torres. Muy raro hacer esto. Realmente no se hace casi nunca. Así que muy particular lo de Juan. Claramente no es un jugador de arena. No lo hizo... No creo que lo haya hecho para defenderse torres. Creo que simplemente no está acostumbrado a jugar arena y por eso juega de esta manera completamente rara. La manera que juega Morca es la normal. Para que tengan una idea, este es un pro de arena. Esta es la manera normal de jugar. En donde pasás a feudal, va a meter mercado de herrería, va a cliquear castillos en apenas dos aldeanos y va a pasar muy rápido. Verdaderamente muy rápido. Acá tenés dos aldeanos en el mercado, un aldeano en una herrería. Esto es lo normal. Esto es lo meta. Esto es completamente meta. Esto es lo que uno esperaría ver en arena. Bueno, Juan aparentemente mete un establo completamente fuera de timing. Le faltaría la herrería o el mercado si quiere subir. Tenemos dos aldeanos en piedra, ya dos aldeanos más en piedra ahora agregando y los dos aldeanos que se van a la madera. Qué lindo sentir confusión con el age, ¿no? Porque durante tantos años de castear, medio que ya puedo más o menos prever el 99% de las cosas que van a pasar. Sentirme confundido de nuevo con el age parece una estupidez, pero me pone muy contento. Amo todas las partidas que me dejan confundido, todas las partidas que no sé lo que va a pasar. Bueno, esas son las partidas que realmente amo. Y bueno, Juan obviamente es un jugador que me deja boquiabierto cada vez que lo veo. Nunca, nunca, nunca juega de manera normal. Tiene cuatro aldeanos en piedra, tiene cinco aldeanos, seis aldeanos en oro. Metió un establo y ahora metiendo el mercado por lo que parece y no parece que va a subir temprano, de hecho va a subir relativamente tarde a la de los castillos. Vamos a ver si le va a dar la comida, de hecho no pareciera que le va a dar la comida. Compra haciendo comida a cambio de oro, ok. Entiendo. Y ahora pasa la de los castillos, sí. Dos minutos después que Mork. Dos minutos después de Mork va a pasar a castillos. Es una diferencia gigante. Y no te voy a decir que Mork pasó súper rápido, ok, es malayo, así que obviamente puede pasar un poco más rápido, pero el mongol si quisiera tranquilamente pasa el minuto 13.30 también, eh. 13.30 o 13.40 puede pasar tranquilamente el mongol. Mirá como le está pegando ojo, deja la puerta abierta para acá el amigo Mork. Tiene un aldeano que viene, Juan se termina escapando, ok, tiene la misma vida, así que nadie va a ganar esa peleita. Un minuto 50 para que pueda pasar el alo de los castillos. Por acá, Juan, tenemos el scout que va para arriba, mete mercado, establo, no mete herrería, pero ya metiendo un par de scouts probablemente para poder dominar las reliquias, ¿no? que es lo que normalmente la gente quiere hacer. Del otro lado tenemos monja, así que probablemente los scouts impiden que agarre las reliquias justamente de Mork y de paso explora bastante bien el mapa, sabe dónde va a estar su rival a todo tiempo, sobre todo con la línea extra de visión que tiene el scout mongol. Mete un tercer scout y ya mandando, esto es impresionante, 12 aldeanos adelante en 44 segundos va a estar en la edad de los castillos y esto es una edad de los castillos súper, súper, o sea, bastante atrasado en relación a lo que es el meta hoy, va a llegar como al minuto 14, perdón, 15, 40 y es un timing bastante tardío, pero lo hace justamente para poder meter estos scouts y que no le puedan impedir el castillo en la cara, creo, porque de otra manera si tuviera un par de lanceros o un par de monjes tu rival le podría intentar convertir o quitarle el castillo, entonces prefiere jugar pasando un poco más tarde pero metiendo si la gran cantidad de scouts, otro scout incluso va llegando para poder impedir que le maten los aldeanos que va a poner el castillo, bueno, coloca la herrería adelante, parece que es lo primero que quiere hacer, tiene 611 de piedra así que le falta un poquitito todavía rugeando una herrería con fucking 12 aldeanos y ahora parece que sí, ahora debería poder colocar el castillo en la face, lindo, castillito justo en la puerta y bueno, a ver, Morco poniendo su tercer centro urbano, esta es la manera normal de jugar arena, tiene 35 aldeanos, 6 más que Juan y le convierte en aldeano así que ahora tiene 7 más que Juan iba a poner el tercer centro urbano para poder seguir bummeando y el castillo en la cara que a Juan no le importa nada, Juan dice, ¿qué es esto? ¿un meta? ¿qué significa meta? ¿se come? tiene 12 aldeanos colocando un castillo en la cara en este momento 5 o 6 scouts en la parte de atrás por ahí el instable lo dejó de usar y sigue teniendo sus 6 aldeanos en piedra tiene un total de 9 aldeanos en madera y sola y exclusivamente 4 aldeanos en comida súper poquito para jugar 4 aldeanos en comida porque no te permite ni siquiera tener la producción full de aldeanos prácticamente gualear atrás Morg no se quiere dejar de entrar metiendo mangudai igual Juancito tiene sentido y acá empieza a gualear Morg con sus 42 aldeanos tiene 32 su rival sigue 10 aldeanos de diferencia y podemos buscar en recursos recolectados por si no creen que muchos también de diferencias hacen sacan distancia Morg consiguió 7.250 de recursos recolectados y Juan 6.340 tiene mil recursos recolectados más Morg que Juan o sea no solo tiene un montón de aldeanos más sino que también recolectó mucho más recursos con lo cual tiene una ventaja gigante para el largo plazo claramente Morg muy arriba en este momento tiene los mangudai para adelante en cualquier momento parece que va a meter los mangudai para adelante tiene el monasterio Morg en una posición que no va a poder agarrar las ligas y Juancito dice bueno no las vas a agarrar vos tranquilo papi las agarro yo con un montón de aldeanos en el oro dejó adelante porque claro sabemos que Juan no es de jugar con muchos aldeanos y muchos aldeanos en comida de hecho ya tiene un minuto 25 de centro de activo Morg 007 tiene Juancito y acaba de dejar el centro urbano inactivo un poquitito ahí pero claro un minuto 37 para triple centro urbano es diferente que 7 segundos para un solo TC el único TC que tiene por eso que va quedando tan atrás ya tiene 14 aldeanos menos estamos al minuto 19-40 y ya tiene 14 aldeanos menos una diferencia enorme de aldeanos realmente gigante la diferencia aldeanal 36-52 y va creciendo esa diferencia sigue metiendo gran cantidad de aldeanos tiene un montón de granjas por todos lados Morg dando ahora las reliquias el Juancito y sigue metiendo algún que otro Mangudá y en este momento también metiendo Carretilla Morg mandando a los mojes para poder defenderse en el caso de que quieran mandarle algo pero Juan ni eso como que no ni se inmutó literalmente está solamente esperando ni metió los Mangudá para adelante tiene los escados todos guarecidos adentro del castillo va agarrando las reliquias se está tomando su tiempo Juan para agarrar las reliquias lo que es completamente distinto de lo que estamos acostumbrados a ver a este nivel en arena claro normalmente lo que se dice es que estás en un contrarreloj y tu oponente está metiendo un millón de aldeanos más que vos y va a pasar a Imperial rapidísimo porque es más layo tiene que hacerle daño rápido estamos al minuto 21-11 y Juan no hizo absolutamente nada de daño mantiene los Mangudá adentro del castillo mantiene los escados cerca del castillo no está ni siquiera amenazándolo él se toma su tiempo para ir buscar la reliquia busca la otra reliquia haciendo galería de tiro con arco ya Morga aquí atrás para poder defenderse y en recursos recolectados la diferencia sigue creciendo de 10.800 a 9.000 ya son casi 2.000 de diferencia de recursos recolectados bueno Juan decide que es momento de seguir haciendo daño y coloca en este momento un segundo castillo bien colocado ese segundo castillo adelante ya mejorando flecha de punzón y tiene los Mangudá que había guarecido así que no se los mostró al rival en ningún momento creo que Morga no sabía que había tanto no sabía que había tanto Mangudá porque claro Juan en vez de puñar de una y hacer daño lo más rápido posible simplemente guareció todos los Mangudá y no mostró ni uno solo así que ahora con flecha de punzón creo que se sorprendió bastante Morga y dice opa estoy atrasado tengo que jugar tengo que jugar pensé que iba a jugar Fast Imperial Juan pero claramente no claramente solo estaba escondiendo sus Mangudá hasta el último instante ahí intentando bajar la casa que tenía a la izquierda eso es muy pero muy bueno porque una vez que abra la casa debería poder entrar con Mangudá y más dos ataques tiene crossbow por acá también y un aldeanito adelante de parte de Morca el raro quiere hacer el pro de arena y por ahora el doble castillo entonces acaba metiendo cada vez más Mangudá quiere puñear quiere hacer daño Monge atrás tiene algunos crossbow por acá también pero tiene el doble centro urbano suficiente para poder defenderse ya metiendo pureza de sangre también Juan en vez de guardar recursos para irse a Imperial está mejorando todo todo el Mangudá de nuevo completamente anti meta un juego normal lo que haría sería intentar guardar recursos para pasar a Imperial y trevear lanzapiedrar pero no Juan Juan simplemente no le importa lo que creas que es el meta él juega como siente que tiene que jugar es parte del encanto es parte de la belleza ya tiene cinco reliquias mal que mal va generando mucho oro con eso así que le viene muy bien realmente tener cinco reliquias adentro del monasterio genera oro de manera constante y relativamente rápida ya Juancito parece que se le termina la piedra buscar piedra afuera ahora pierde un aldeano igual también un morquillito 78 adentro de 43 y por eso los jugadores dicen que estás a contrarreloj con este tipo de partidas porque tiene 20 30 aldeanos menos tiene ¿no? 30 aldeanos menos tiene 35 aldeanos menos una locura una locura la diferencia que hay en este momento 30 y tantos aldeanos menos es una locura porque la diferencia de recursos recolectados va creciendo cada vez más ya son 4000 la diferencia y Mangudá que no sé si va a poder ser no sé si va a poder hacer el daño necesario ya mejorando la balística de hecho metió la universidad forward por Dios lo quiere matar con educación pone la universidad forward mete la balística para poder mejorar los arqueritos ahora sí Mork los Mangudá van combinando para adelante para atrás mejora la segunda defensa en este momento Juancita tenemos los arqueros igual de Mork que están ahí aguantando en la parte de atrás de cierta manera Mork sigue boomeando 82 aldeanos ya tiene en este momento y pone la poner la arquería adelante también está agarrando piedra así que ojo tú de piojo con esa piedra que está agarrando Mork ahí a la derecha puede agregar castillo en cualquier momento y Juan dice bueno este es el momento se estira bosteza y dice bueno este es el momento que voy a clavar mi tercer castillo en la cara metí uno para abrir uno para bajar del centro urbano principal y ahora por qué no un centro urbano donde pude meterlo y ahora agarra el arquero contra Mangudá y el arquero debería ser un poco mejor en este tipo de peleas por bueno la gran precisión que tiene por eso los Mangudá terminan retrocediendo a ver si puede terminar convirtiendo igual tiene los monjes medio mal parados pierde uno pierde dos Juancito matando a los monjes que tenía para acá también ojo tú de piojo a ver si le puede bajar para acá la catapulta tendría pinta de que la puede bajar a la cata buen split buen split de parte de Mork va a matar un par de Mangudá también el castillo que quiere subir el castillo quiere subir para acá Juancito tiene un montón de cross igual atrás por ahora de tener claro como tiene pureza de sangre el ataque y todo no juega tan mal el Mangudá ahí pero perdió un montonazo mirá la diferencia de puntaje 4000 puntos de score Mork 3200 puntos tiene Juancito no taller adelante termina colocando igual Mork ojo tú de piojo con esa a ver que mal Juan de nuevo Tranquilovich de repente tiene un tercer castillo que le pega a los dos centros urbanos increíble chat increíble y bueno Mork va juntando recursos para poder pasar a la edad del imperio ya tiene 800 de oro 600 de comida se puede venir peligrosísimo el tema mejor igual la defensa de los arqueros en este momento pero medio que al bajar de esos centros urbanos no le da ese touch final a Mork de subir no puede subir porque perdió todos los salarios que tienen comida tiene solo 12 en comida ahora 12 porque perdió todas estas granjas de adelante gracias a los castillos de Juan entonces quedó como justo al borde de subir no pudo subir todavía lo que es tristísimo y termina clavando un castillo en la face Morksito para poder intentar pelearle a Juan en su propia base lo que puede ser bastante interesante en este momento catapulta adelante tienen los aldeanos acá muriendo Chen dio un aldeanos a 48 pero perdió un montón de aldeanos y claro cada vez menos posición Juan te va ahogando sin que te des cuenta te saca un territorio se ataca más te saca más ahora igual tiene el castillo en la cara por acá aparentemente Mork y en cualquier momento va a intentar entrar podría meter un petardo si quiere pero está metiendo la Sitch Tower agregando entonces la universidad atrás Juancito tiene ya la doble catapulta pegándole al centro urbano que tiene ahí a la izquierda a ver si puede a ver si puede matar algún aldeano más 50 aldeanos ya tiene Juan claro creando en slow motion de un solo centro urbano y encima con 4 minutos de centro urbano inactivo no le importa nada tiene 6 en comida ¿saben cuándo va a pasar imperial? nunca va a pasar imperial Juan no importa él juega como se le da la gana a Manguday para atrás tenemos los cromos que le van pegando para acá adelante a ver si puede matar uno más Juancito le mete todo restorre defensiva para amor que es muy importante es muy bueno es muy útil y no pudo pasar imperial gracias a los dos centros urbano que Juan ya le bajó y Juancito que tiene ahora un par de arqueros adentro de su propia base tuvo que deletear el centro urbano que iba a poner ah no el castillo iba a poner ok pone el contra castillo a rango del castillo que le puso su rival siendo que hay 8 arqueros ahí en el medio pero como están del otro lado Juancito aprovecha y mete el castillo porque no le importa nada podría haber 10 arqueros acá escondidos él no lo sabe él no le importa obviamente y los otros arqueros están del otro lado así que podés arrullar ese castillo con 33 aldeanos por la poca información que tiene dice ok voy a arrullarlo con todos los aldeanos que tengo literalmente le va matando un par de aldeanos más adelante pierde uno pierde dos a cambio pero mató un par también tres mató a cambio valió la pena y en este momento al tener balística a su rival le puede matar unos cuantos billies ahí va metiendo más arqueros los Mangudai los van bajando como si fueran caquita Morkenero 21 de población Juan tiene 60 y guerra de fucking castillo atrás no se entiende no se entiende es el cuarto castillo es el cuarto castillo de Juan el que está metiendo es realmente impresionante esto por ahora estamos viendo los aldeanos que van para arriba ay 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 buscando oro Mangudai del otro lado a ver que puede terminar lo grande y el aldeano que se escapa tenemos un fucking monje en medio del nada y Juan todo este tiempo tuvo cinco reliquias increíblemente tuvo cinco reliquias todo este tiempo le va a generar un montón de oro igual ojo porque Mork tiene seis mil más de recursos recolectados seis mil más esos son cuatro imperiales más o menos una locura una locura y perdió bueno Juan tiene dos aldeanos en comida entienden que Juan tiene dos aldeanos en comida nada más en este momento tiene cero porque guareció pero lo llevó al barro a su rival también porque su rival tiene cero en comida Mor también tiene cero en comida hermano como hace que todo el mundo se arrastre en el lodo con él siempre mata dos arquetitos ahí de manera gratuita viene lindo el tema viene lindo el tema minuto 34 los Mangudai para adelante no lo va dejando jugar mucho a Mor que digamos guerrillero delte mete mete su rival pero eso es interesante de verdad lo digo como hace Juan para arrastrar a todo el mundo al lodo no tengo la menoridad pero siempre lo hace es un pro establecidísimo de arena si hablas de los mejores jugadores de arena del mundo probablemente en algún momento vas a citar a Mor y sin embargo Juan lo hizo bajar completamente al lodo al barro increíble increíble de verdad traíto y mate cosit lindo catapultazo de Juan sigue conectando Mangudai sigue metiendo por ahora parece tiene 8 igual tiene la guerra de castillos atrás agarra un poquitito de oro ahí adelante y mira como Juan de repente decidió que es buena idea jugar torres acá metió una torre acá a la derecha meto otra torre ahora para quitarle el oro un oro aquí de cierta manera es importante el oro para no no para 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 what the fuck what the fuck otro castillo es el cuarto castillo es el cuarto castillo que mete en la cara what the fuck Juancito no impresionante impresionante otro castillo más es el cuarto castillo que mete adentro de la base de su rival le va a poder bajar las dos torres increíble absolutamente insólito es este cuarto castillo atrás le puso un par de torres de la nada para poder quitarle ese oro que tiene a la derecha y lo deja sin oro lo deja sin oro al azul morgue empezando a agarrar oro en el medio miren donde está agarrando oro claro porque arriba tiene cuatro castillos adentro de su base y adelante literalmente tiene no hay nada y a la derecha tiene una torre quitándole el oro que tenía es completamente ridículo esto agregando otro mercado para acá morgue tiene 79 aldeanos 56 su rival y de repente va cayendo la diferencia aldeanal cada vez menos diferencia había como 40 50 había una diferencia ahora hay solamente 23 es un montón igual todavía pero bueno a juan no le importan mucho los números sigue jugando con mango de adelante ya tiene 300 de piedra un montón de guerrilleros de él te tiene ahí abajo tenemos arquero por acá también y en cualquier momento parece que que morgue va a tener que vender madera porque 4000 de madera y de nuevo no es que sea un mal jugador quiero reiterar que es uno de los mejores de arena del mundo pero no lo dejan jugar no lo dejan jugar no juega una arena normal común y corriente juan juega siempre todo raro catapulteada ahí en el medio de los arqueros pierde un montón de arqueritos morgue tiene 89 de población contra los 70 de juanchito y crea entienda mi crear acá hizo muy bien la micro ahí juan es un tipo con apm lenta pero la micro que hizo ahí estuvo bastante buena bien agarrando madera fuera de la base juan encima abrió por acá para poder talar madera afuera como buen macho pecho peludo que es 4000 de madera tiene morgue tendría que haber alguna manera de vender eso quizás comprar un imperial pero es que no le no le da la cabeza para pelear todos lados al mismo tiempo y encima vender la madera y no sé qué y juan tiene bastante madera también no no estaba agarrando hace cuando estuvo no 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 le quedan 300 de piedra a las 12 agarró la mitad de la piedra sin tener campamento minero no que what the fuck no puede no tener campamento minero para agarrar piedra qué carajos qué carajos agarró piedra sin campamento minero como la mitad de la partida porque solo le quedan 300 200 de piedra le quedan arrancaron con 700 eh impresionante impresionante Manguday para arriba le sigue intentando bajar para acá algún alto que tiene la madera la torre que al final lo pudo meter más salieron matando le mataron 52 aldeanos le mató y es la primera vez en el partido que juan tiene más aldeanos que mor 63 a 63 le empata no porque haya metido aldeanos sino porque le mató al rival 55 a 8 el eco kd 55 a 8 el echo kd agregando su segundo centro urbano ahora juancito dijo bueno este es un buen momento para agregar mi segundo centro urbano porque no buen catapultazo borra un aldeano más 60 al 12 64 por alguna razón juancito tiene más aldeanos en este momento dejó de meter manguday medio que ya no le interesa parece meter manguday empezó no tienen producción de nada solo tienen producción de aldeanos de hecho solo tienen producción de aldeanos what the fuck y que va a hacer por acá agrega doble taller parece atrás el castillo ese nunca lo reparó y tiene piedra para meter otro castillo más eh tiene 700 de piedra juan ojo agarrate conociéndolo va a matar va a romper la granja y meterle otro castillo acá no no creo pero es increíble tiene piedra para meter un cual castillo sería el sexto no tiene 5 castillos sería para el sexo casti agregando un par de arietes ahí a la derecha juancito minuto 42 30 agrega centro urbano en la parte de abajo Mork tiene su doble catapulta Mork que Mork que vendió gran cantidad de madera así que parece estar cerca de poder pasar a imperial en algún momento habrá que ver si lo puede terminar logrando montón de arqueros tiene montón de guerrilleros tiene pero tiene 7 aldeanos menos por increíble que parezca juan tiene más economía que su rival por primera vez en la historia un par de arietes a la derecha va agregando juan que tiene ya 1200 puntos de score más y en algún momento parece que lo convencieron vuelve a tener un par de mangudais por qué no por qué no y manda los arietes para adelante ojo tú de piojo que no sé si se va a poder defender Mork tiene los 3 arietes adelante que le van pegando se terminan trabando por el pathfinding que bueno que no es de lo mejor parece que no entra un ariete acá entre el ariete y el otro ariete va reparando en el castillo mete una catapulta por lo que parece catapulta que se puede defender muy fácil de ariete así que si llega a reparar suficiente debería poder pegar bastante bien sigue teniendo un mangudais arriba aparentemente 64 a 11 a 73 Juan de nuevo sigue sigue bastante arriba en eso petardo petardo contra ariete petardo contra ariete me va a hacer un petardo bien rico Mork ahí está mirá tumba el ariete adelante para que no le dé tiempo de tumbar el castillo a su rival quiere agregar incluso un petardo más Mork agregando dactilera ahora es increíble que Mork siempre está como casi cliqueando imperial y como que nunca lo puede hacer porque estuvo obligado a meter petardo y catapulta para poder no morir básicamente pierde una catapulta arriba también viene con mangudais acá a la izquierda más arquero y más guerrillero que va mandando para adelante Mork tiene doble catapulta la tercera está arriba a ver si le puede snipear a algún alienito qué raro es verte jugar arena Juan qué raro es verte jugar arena Juan catapultazo y conecta bien al medio le mata un par de arqueros ahí otro catapultazo que pega en lleno y son tres catapultas las que tiene en contra otra catapulta que va por la derecha aparte de Mork 80 aldeanos a 70 va sacando una diferencia aldeanal por ahí a ver si puede terminar conectando el tiro de catapulta va a ser muy importante la catapulta y le mata a un aldeano la catapulta perdón uy la otra la baja también tremendo pero mata un par de arqueros en contra uy 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 bueno tiene Mangudai la catapulta cae al final ay 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 muy bien los Mangudai va a perderlos lo saca lo saca otra arquería van metiendo entonces se va escapando para acá más arquerías incluso metiendo Mork quieren bajar del castillo no sé si va a poder tiene una buena catapulta para poder defender en esa posición igual Juancito en cualquier momento pasa imperial wow wow no puede ser que Juan va a ser el que pasa primero imperial amigo rescatate amor como va a pasar Juan primero imperial que vos no tiene sentido va a intentar terminar de bajar ese castillo por ahora tiene doble catapulta adelante gran cantidad de Mangudai pasa imperial Juancito hermano acaba de clicar imperial Juan a ver si puede tumbar ese castillo al final pareciera que parecer que es inmorible ese castillo amigo ahí le pega uy caballería ligera hacia adelante mete Juanc también tiene 700 de comida ojo tú de piojo le puede bajar por acá en la catapulta y si la catapulta cae cae el castillo y por eso se retira Mork no daba para más tremenda partida brutalidad pura de Juancito que hasta ahora incluso tenía hasta las 5 reliquias impresionante chat impresionante lo de Juancito jugando arena es bizarro verlo jugar arena es muy raro la gente entrena años para hacer un segundito menos en un en un FC y Juan pasa a feudal cuando se le da la gana mete castillo en la cara cuando quiere es tremendo bueno no terminó recoltando tanto más recursos Morka al final pero pero el KD 161-67 de Juan tremendo partido espero que te haya gustado nos vemos pronto todos los días con videíto besito besito hasta luego y chau chau